No quiero ser locuras contigo, que nos llame locos a los dos Que parezca un accidente, si terminemos 30 veces Locuras contigo, que nos llame locos a los dos Que parezca un accidente, si terminemos 30 veces Desde acá, desde acá, desde acá Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar, no hay igual Vuelve a loco a los demás, ya verás, no hay igual Qué lindo que te queda ese locos lado, en los tiempos cortitos de mar Si tú me bailas, así yo me muero, de amor, tú no pares, por favor Qué lindo que te queda ese locos lado, en los tiempos cortitos de mar Si tú me bailas, así yo me muero, de amor, tú no pares, por favor Vamos a pasarla bien Sorrecita linda que alborota, quiero acercarme a tu boca Porque ya no aguanto más, que no seré tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande deseo, no me puedo contener Porque ya no aguanto más, que no seré tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande deseo, no me puedo contener Qué lindo que te quedas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!